Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a contarles acerca también de un tema bastante importante cuando llegas a vivir aquí a Canadá, que es el hacer el resumen, el resium, como hacer el tema del currículo, la hoja que te permite conseguir una entrevista de trabajo. Bien saben que el tema de emigrar es algo que a muchas personas les llama la atención, especialmente a países como Estados Unidos o como Canadá. Este tipo de países te permite tener una mayor calidad de vida, una mejor seguridad comparado con algunos países, especialmente con Latinoamérica. Y este es uno de los grandes atractivos de Canadá, ofrecer esa seguridad. Y muchas personas están interesadas en quererse venir aquí a vivir a este maravilloso país. Las personas hacen lo que pueden, lo que está en sus manos, para ofrecerles una mejor calidad de vida a sus hijos, y si no a sus hijos, a sí mismos. Y no es para nada, ofrece la mejor calidad de vida comparada con otros lugares. Sin embargo, cuando llegas de este lado, te toca encarar una realidad, un tema que hace una especie de contraste con lo que tienes en tu país de Latinoamérica versus lo que tienes aquí en Estados Unidos o Canadá. Cuando estás en Latinoamérica, te vas a dar cuenta que todo es más como, más de palabra, más de forma, más de adornar las cosas. Somos más amables, somos más de estructurar un contenido. Y nos podemos llegar a tardar, no sé, por poner un ejemplo, dos minutos en decir algo que se puede decir en cinco segundos. La esencia del latinoamericano es más como echar verbo, echar más palabra, no ser tan directos para no ofender. Y aquí en Canadá, en Estados Unidos, son más directos, más a lo que se va. Y eso es más o menos lo que sucede con el resium. Le llaman el resium canadiense. Mucho se habla de cómo es hacer la hoja de trabajo, cómo hacer esta presentación al estilo canadiense. Bien, hacer ese estilo canadiense implica ser más directo a lo que, lo de las especialidades o tus fuertes, sin echar tanto choro. El día de hoy les voy a explicar tres ejemplos para que ustedes puedan ver cuál es el que mayor se acoplará a su perfil. Y si ustedes logran que esto se machee con su currículum, van a estar del otro lado. Y bueno, vamos a empezar a hablar de estos tres ejemplos. El primero de ellos es el currículum funcional. Este va dedicado para aquellas personas que quieren o que tienen la oportunidad o quieren cambiar como tal de área de trabajo. Se va a distinguir por, en la primera parte, mostrar todas sus cualidades y en la parte de abajo mostrar las fechas de trabajo. El segundo se caracteriza por ser cronológico. Justamente vas a poner el título del trabajo, las características que hacías y lo pones en orden cronológico. Y el tercero es básicamente la combinación de ambos. Bueno, y ponemos aquí en la imagen, vamos a ver el ejemplo de lo que viene siendo un currículum funcional. Podemos ver en la parte superior el nombre, la calle de la persona donde está viviendo, su número telefónico y su correo electrónico. Después viene el objetivo, ¿no? En este caso dice que quiere buscar oportunidades en la parte de accounting, ¿no? Y aquí viene la parte de los highlights o qualifications. Podemos ver diferentes puntos y en todos ellos se está describiendo la forma o las cualidades, las cualidades, las capacidades de esta persona. En la parte de en medio vemos la educación y training que tiene, ¿no? Vemos como tal, sin poner tanto detalle, es la escuela y el título que esta persona consiguió. Y en la parte de hasta abajo vemos el historial de trabajo. Véase que este no se está combinando las cualidades, las capacidades de la persona con los trabajos que llegó a tener. Se está poniendo las fechas de cuándo a cuándo en la parte final, pero ya hasta abajo dice, si quieres mayor referencia, se puede conseguir, nada más háznoslo saber, en la parte que dice Reference, Available, Upon Request, ¿no? Entonces este es un ejemplo de un currículum funcional. En la parte de arriba son los highlights o qualifications, tus capacidades, tu manera, tus cualidades, tus fortalezas, la educación y detalles resumidos de la posición de trabajo. Ahora veamos el ejemplo cronológico. En la parte del ejemplo cronológico, pues vemos de esta manera igual, el nombre, la dirección, su teléfono y correo electrónico. El objetivo es el mismo, pone en la parte de arriba la educación y el training. Y ahora sí, si te das cuenta, aquí viene uno, dos, tres, y viene justamente la parte del título. Por ejemplo, vemos Bonsor Company, Borna BBC, Account Payable Clerk. Y viene dos, cuatro, cinco características. Está la fecha, viene la parte de Deer Lake, Borna BBC, Insight, Self-Representative. Ahí pone tres ejemplos. Después también tome la fecha. Viene Edmond's Company, Borna BBC. Y viene tres ejemplos de las características que hacía de esta posición de trabajo. Y hasta el final viene como sus highlights o qualifications. Pone cuatro de manera muy general. Y bueno, este es como el cronológico, viene desde la parte más reciente hasta la parte más antigua. Y por último tenemos el Combination, el que está combinando tanto la parte funcional como la cronológica. Si se dan cuenta, en la parte igual, viene nombre, dirección, teléfono y viene correo electrónico. Y aquí si se dan cuenta, por ejemplo, comparado con el anterior que viene siendo el cronológico, los highlights of qualifications también vienen de este lado. Y son dos, cuatro, seis, son siete puntos, ¿no? Dentro de estos siete puntos, digamos, son un poco más de los que se marca en la parte cronológico. Pero, a su vez, adicionalmente de la escuela o la educación, viene otra vez nuevamente como las actividades que se realizaron en cada puesto de trabajo con su respectiva fecha. Vienen los tres puestos de trabajo que ha tenido esta persona, en dónde estuvo trabajando, la locación y los diferentes puntos de las cualidades que estuvo trabajando. Estos son los tres ejemplos que tenemos. Si se dan cuenta, en los tres se tiene la misma información de diferente manera. En ambos, en los tres, se está mencionando, sin poner tanto choro, sin poner tanto contenido, los puntos principales de trabajo o las principales actividades que realizó la persona que está buscando su oferta de trabajo. De estos tres, cualquiera les va a funcionar. El que se sientan más cómodos, si hacen que su currículum machee con estos tres, van a estar del otro lado. Ya que cuando estos currículums vitae llegan directamente con la persona, no tiene que estar buscando hoja tras hoja para poder encontrar cuáles son las palabras clave. Usar palabras clave, por ejemplo, si te dedicas a una profesión o a algún tipo de oficio, todos los trabajos tienen siempre keywords, las palabras clave. Mientras mayor keywords pongas en este resumen de vida, que solamente de preferencia lo hagas de una hoja. Este currículum debe ser de preferencia de una hoja. No tengas dos o tres, cuatro. No, eso es muy de Latinoamérica. Aquí es más como una hoja y con esa hoja tienes que ser capaz de desglosar tus capacidades principales. Estos son los ejemplos que te van a poder servir. Lo podemos decir de alguna manera porque nos ha servido. Yo también lo que les puedo comentar es que tuve la oportunidad hace poco, hace algunos días en mi trabajo aquí en Canadá, de hacer una entrevista de trabajo a personas que estaban buscando entrar a la compañía, específicamente en nuestra área. Entonces, algún patrón en común que vi es que suelen tener esa información muy puntual. Mientras más puntual seas, sin tanto choro, te va a ser bastante útil para que las personas, tanto recursos humanos como en la parte técnica o como tal la parte profesional o en su defecto la parte de algún oficio, pues que de alguna manera llamen, te estén buscando. Y bueno, de momento eso sería todo, Gonzayas. Espero que estos ejemplos les hayan servido. Cuídense mucho, échenle todas, echan todas las ganas, hagan que su sueño se haga realidad. Make it real, make it happen. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.